Y en esta ocasión nos desplazamos, bueno, estamos en Tarazona, pero la empresa con la que vamos a hablar es de Tauste. Y para nosotros también nos gusta mucho. Empresas cercanas, además innovadoras, que han creado un sistema que él mismo nos lo va a explicar. Él se llama Don Alfonso Ciprés Marqués. Muy buenos días. Hola, pues muy buenos días o buenas tardes. Ya no sabemos lo que es, da lo mismo. Pero bueno, pues mi sistema es que hacemos un sistema de barreras con unos temas que se llenan con la propia tierra y que la misma tierra hace de soporte en muros de contención. Entonces, este sistema igual nos sirve para soportar taludes, para hacer balsas en vertical o prácticamente en vertical o para el tema de inundaciones. Para inundaciones es tremendo lo bien que funciona, pues porque de alguna manera ampara todo el tema del agua y puede protegerse en verdaderas fincas. Incluso, aunque sea una barbaridad, yo más te voy a traer el Ebro desde arriba hasta abajo sin que se pierda agua. Y sin joder a Zaragoza. Es cuestión de abrirse y recoger agua. Un sistema novedoso en el que les ha costado mucho esfuerzo porque habéis tenido que hablar con muchos ingenieros. Nos ha costado mucho esfuerzo y poquito a poco parece que la cosa va funcionando porque la gente es reacia a las cosas nuevas. Pero es un sistema que en Francia estamos ya vendiendo, en Suiza se está vendiendo, que se está empleando para los aludes de las nieves, para soportar nieve con el mismo sistema que en verano se recoge y en invierno se vuelve a colocar. O sea, sirve para todo. Que para los campos en el tema de lo que se llaman, no me sale la palabra, es cuando se pierde la tierra del campo de arriba, se sujeta en los márgenes y de alguna manera pues el ribazo se sujeta y hace que no se pierdan aguas. O sea, ni tierra ni que se le caiga a la finca de abajo. Eso es un poco el sistema. Pero bueno, lo más importante es contener la tierra con la misma tierra del lugar. O sea, no hay que transportar. Ecológicamente es el máximo. No hay desperdicio, o sea, no hay derribo. Todo eso es muy importante y más hoy en día que vamos con un tema de sostenimiento. No sé si me explico, o sea, estamos un poco jugando con todo. El día que un día una persona o una comunidad quiera quitar el sistema, lo quita y no pasa nada. No hay que venir ni tirar hormigón ni tirar nada. Esto mismo que hacemos también se puede soportar y se puede ayudar con hormigones, también con cal, con cemento para darle una mayor consistencia. Y luego la regulación de aguas es importantísima. La podemos llevar para que no haga daño a un pueblo. Y se lo puede hacer la misma gente del pueblo. Claro. O sea, es buscar las formas de las corrientes. Cuando llega, el agua la podemos laminar como queramos, a la altura que queramos, y llevarla por sus recorridos para que no haga daño. Otra cosa es que hasta ahora no se ha querido hacer o no se ha podido hacer, no lo sé. Bueno, pues de momento hemos conocido a Conflex Dike, Aviones Flexibles, una empresa de Tauste, que ha sido un placer encontrarles y conocerles y esperamos vernos en más ocasiones. Eso espero yo también. Yo estoy muy contento de la aceptación que ha habido. Ha sido muy importante la aceptación, la cantidad de gente que nos ha visitado. Y es una cosa que era desconocida para mucha gente. Lógicamente, somos una empresa novedosa, llevamos años, pero todo cuesta, todo cuesta. Muchas gracias. Venga, pues agradecidísimos de esa entrevista y aquí estamos, para lo que haga falta. Pues ahí lo tienen. Gracias. Gracias.